La presa Yuribia, ubicada en el municipio de Tatahuicá, Pandejuárez, es propiedad del gobierno del estado de Veracruz, es decir, es propiedad de todos los veracruzanos. De esta presa se suministra agua a más de medio millón de habitantes de los municipios de Coatzacoalcos, Minatitlán y algunas comunidades de Cozoleacaque. El agua es un bien público, es propiedad de la nación, no de ninguna organización o grupo. Recibir agua para su uso y consumo es un derecho humano consagrado por la Constitución. Las autoridades estamos obligadas a respetar este derecho humano y a hacerlo valer frente a cualquier intento de limitarlo. Esta madrugada, un grupo de personas cerraron las válvulas de la presa Yuribia y dejó de abastecerse agua a los habitantes de las poblaciones citadas. Esto implica poner en grave riesgo a cientos de miles de veracruzanas y veracruzanos que dejarán de recibir agua en sus hogares. También se afectarán servicios básicos, fundamentalmente los de cuidados de la salud, toda vez que quedarán sin agua los hospitales y clínicas de esa zona. Las actividades industriales y comerciales se verán igualmente dañadas. Me comprometo con los habitantes de Coatzacoalcos, Minatitlán, Cozo Leacaque y todos los que a partir del día de hoy han sido afectados por este acto vandálico a que vamos a resolver el problema y aplicaremos la ley a quienes lo provocaron. Quienes encabezan este movimiento han recibido en los últimos dos años casi 60 millones de pesos en efectivo. En entregas mensuales de 2,5 millones de pesos que fueron puestos en manos de uno de los dirigentes por el gobierno del estado de Veracruz que se dio a la amenaza de cerrar la presa si no se entregaban estos recursos. Es una forma de extorsión, de chantaje absolutamente inaceptable. El convenio que suscribieron representantes del gobierno del estado de Veracruz con los dirigentes de esa comunidad es el más claro ejemplo de cómo durante el gobierno de Javier Duarte no se respetó la ley, no hubo estado de derecho. Por el contrario, se negoció la ley, llegándose al extremo de disponerse en el convenio suscrito. Por otro lado, leo expresamente que las autoridades del gobierno del estado no tomarán medidas penales o realizarán denuncias civiles o penales, tanto del fuero común y fuero federal, para los autores de dicha liberación. Liberación le denominan al cierre de las válvulas de la presa Yuribia. Es decir, el anterior gobierno, por escrito, se comprometió a dejar de aplicar la ley. Negociaron la ley como negociaron tantas otras cosas. Este convenio fue suscrito el 28 de diciembre de 2014 por los entonces secretarios de gobierno Erick Lagos Hernández, de finanzas Mauricio Audirac Murillo, el entonces procurador de justicia del estado, Luis Ángel Bravo Contreras, e incluso por la diputada Anilú Ingram Ballines, que era presidenta del Congreso del Estado.